Hola a todos. Voy a esperar a que se empiecen a conectar. Voy a esperar a que se empiecen a conectar. Estamos en la transmisión diaria que hace Periódico Central para darles los avances del reporte por coronavirus. Tenemos el dato nacional, pero acuérdense que nosotros nos enfocamos más bien en cómo avanza la enfermedad en el estado de Puebla. Así que empiecen a conectarse, empiecen a compartir para que podamos empezar a darles la información, sobre todo si no se pudieron conectar este fin de semana o estuvieron, digamos, descansando de las noticias. Nosotros les vamos a hacer un resumen de lo que sucedió el fin de semana, de cómo están incrementando los casos, porque Puebla es lamentablemente uno de los estados con más reportes de contagios por coronavirus. Entonces, empiecen a conectar para que les empecemos a dar la información sobre lo que pasa en el estado de Puebla por el coronavirus. Vamos a ver, ya se están conectando. Recuerden que Periódico Central hace de lunes a domingo una transmisión a las ocho y media de la noche. Es todos los días a partir de que empezó la emergencia sanitaria para poder informarles cómo avanzan las transmisiones. Hoy la estoy haciendo yo, soy Viridina Lozano, directora de Periódico Central, pero la estamos haciendo todos mis compañeros y todos los que estamos trabajando en Periódico Central para poderles informar cuál es el estatus de cómo está avanzando la enfermedad en Puebla. Bien, vamos a empezar, ya que se están conectando varios. Vamos a empezar. Acuérdense que todos los días el gobierno federal da un reporte a nivel nacional. Hola, Sorcero, ya te vi. Da un reporte a nivel nacional sobre cuántos son los casos de personas infectadas en el país. Tenemos ahora 5,014 casos confirmados de personas que fueron infectadas por coronavirus. Recuerden que esta es una muestra, según nos explicaron la semana pasada. Más o menos habría, en términos generales, que multiplicar la cantidad por ocho para tener los casos reales. Son 23,000 casos sospechosos de coronavirus, de gente que tiene síntomas y que están esperando a ver si son candidatas para hacer las pruebas. Y tenemos 332 personas que han fallecido. La mayoría de esto, nos han explicado las autoridades, es porque han tenido un padecimiento previo que ataca su sistema inmune y que no ayuda en la recuperación del coronavirus, como es diabetes, obesidad mórbida o alguna enfermedad previa que tenga que ver con las vías respiratorias. Bien, en el caso, ese es en el caso de la federación, del gobierno federal, como reportan los casos. En el caso de Puebla, ya son 270, 270 las personas que han dado positivo a coronavirus en Puebla. Han sido 678 negativos, tenemos 256 sospechosos y son 31 personas las que han perdido la vida en Puebla. Son 31 decesos en Puebla. Hasta ahora, ha dicho el gobierno del estado, ha detallado algunos casos, la verdad es que tampoco ha detallado todos, pero el gobierno del estado ha dicho que todos ellos han tenido un problema de salud previo, ¿no? Sobre todo diabetes, hipertensión, obesidad o incluso había un caso de VIH. Esos son 31. Ahora es importante que les diga lo que les he estado recalcando casi siempre que les hago la transmisión, es que el gobierno federal, por ejemplo, hoy reporta 22 defunciones en el caso de Puebla. Cuando el gobierno estatal desde la mañana reportó 31. Hay un desfase importante, sobre todo en el número de defunciones, no tanto en el número de contagios, pero sí en las defunciones, entre la información que da el gobierno federal y la información que da el gobierno del estado. Entonces, nos quedamos con la cifra estatal. Se le ha preguntado muchas veces al gobierno de Miguel Barbosa por qué es este desfase. Él no ha querido confrontarse con la Secretaría de Salud y no han dicho más que los protocolos para la entrega de información son un poco lentos, pero no ha querido confrontarse más, aunque muchos lo han interpretado como una manera de ocultar los casos, ¿no? Porque además no solamente pasa en el caso de Puebla, en la mayoría de las entidades federativas no se están reportando las muertes por coronavirus. Nosotros tenemos entonces, les decía, en el gobierno estatal reportadas 31 muertes y en el gobierno federal aparece la cifra que presentaron hoy a las 7 de la noche, aparecen solamente 22. Eso es importante que se los diga. Ahora, lo que hoy resaltaban importante en el gobierno del estado es que estábamos creciendo más o menos de 20 en 20. Se estaban reportando unos 20 casos diarios nuevos y de ayer para hoy se reportaron 7. Es solamente un día en el que se han reportado menos casos. Hay que esperar a más para ver si es que la tendencia está yendo a la baja o solamente fue, digamos, un tema de casualidad que en un día hayan habido solamente 7 casos o por la cuestión de las pruebas que se están realizando, ¿no? Ahora les voy a dar otros temas que han sido bien importantes este fin de semana. Sobre todo hoy, el tema que más ha destacado a nivel nacional es la contratación por parte del gobierno federal, este contrato que hizo para incluir a 146 hospitales privados que ayuden a Puebla, bueno, perdónenme, a todo el país en la atención de casos. Hasta ahora no es atención de coronavirus en lo que van a ayudar, van a ayudar en otras enfermedades. Para que los hospitales de Puebla solo se dediquen a tener coronavirus, ellos van a tener otras enfermedades. Son partos u otras emergencias, pues, porque el parto no es una enfermedad. Partos, cesáreas, operaciones del apéndice, hernias, úlceras y endoscopías se van a estar realizando del 23 de abril al 23 de mayo en estos 146 hospitales privados. En el caso de Puebla, ¿cuáles son los hospitales privados que van a tener convenio? Son el Hospital Ángeles, la Beneficencia Española, el Hospital MAC, el Hospital Betania y el Cristus Mugensa, que era antes el de la UPAEP, que está en el centro. ¿Cómo se va a hacer este procedimiento? Van a ser canalizados directamente desde los hospitales públicos. Ellos van a canalizar los casos a los hospitales privados y ellos los tendrán que atender. Ojo, hasta ahorita no van a atender, no significa que ahí vayan a mandar a los enfermos por coronavirus. Van a mandar más bien otras operaciones que tienen que realizar. Van a utilizar el 50% de sus camas. Eso fue lo que tienen, digamos, que subrogado o arrendado el gobierno con esos hospitales. Es nada más el 50% de sus camas para atender estos casos. Vamos a seguir. Eso es, yo creo que, de los temas más importantes. Nosotros en Periódico Central ya publicamos también una nota para que ustedes puedan ver cuáles son y un poco cómo va a ser el procedimiento que ha dado hoy a conocer el gobierno federal. Tenemos también el gobernador de Puebla. Acuérdense que sale de lunes a viernes entre las nueve y media y las diez de la mañana una rueda de prensa diaria. Las declaraciones más importantes que hizo hoy fueron que la cresta apenas está o sigue creciendo, que Puebla está entrando a una situación crítica de contagios y que no prevé que en abril termine el confinamiento. Hay una fake news, bueno, fake porque no ha sido declarado así, que me quería yo acordar de decírselas. Se está circulando mucho una nota de que supuestamente el confinamiento se va a acabar hasta el 31 de mayo como si fuera ya un hecho. Es algo que han deducido de las declaraciones que ha hecho López-Gatell, porque dice que vamos a entrar a la curva más alta a finales de abril y principios de mayo. Entonces deducen que todo mayo va a seguir así, pero no es una declaración que ya, o sea, no es algo que ya se haya decretado para que tampoco se dejen llevar, porque hoy me han llegado también muchas preguntas de si nos han llegado al periódico muchas preguntas de si es cierto esto de que hasta el 31 de mayo. La fecha oficial hasta ahorita es hasta finales de abril. Seguramente se va a aplazar, pero no han dado una fecha exacta de cuándo podría terminar el confinamiento. Luego, el gobierno de Puebla, se los decíamos la otra vez en nuestra última transmisión, ha hablado sobre la posibilidad de emitir un decreto que tenga que ver con el pago de las colegiaturas. En el caso de Puebla, lo que dijo el gobernador Miguel Barbosa es que ya empezaron las reuniones con los directivos o con los dueños de las escuelas privadas y que está siendo un poco complicado llegar a un acuerdo. Él refirió textualmente que ya se ha dado cuenta que hay muchos que lucran con la educación y parece ser que no están muy de acuerdo en el tipo de apoyo que se pudiera dar. Ahora entendemos que se trata de un descuento a los padres de familia, pero todavía no se ha llegado a algo concreto sobre la colegiatura. Lo que sí lamentó el gobernador fue, por ejemplo, en el tema del sector privado, que ha habido muy pocas donaciones por parte de los empresarios. Solamente han donado 20 mil mascarillas, si no mal recuerdo, y unas despensas. Eso sí lo criticó el gobierno del estado, que solamente tres empresarios o tres empresas han realizado estas donaciones. Ahora, les decía yo, por lo que se acaban de conectar, que hay 270 casos confirmados en Puebla y que han habido 31 defunciones. Me preguntaban la otra vez, ¿en dónde han fallecido las personas que han perdido la vida por coronavirus? La verdad es que ya mal la atención todas han fallecido en hospitales públicos. No hay un solo deceso de un hospital privado. Los hospitales en donde más han fallecido es en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerden que es uno de los que más quedó vulnerables después del sismo de 2017 por el tema de San Alejandro, que quedó completamente inhabilitado. Han fallecido 10 personas. En el Hospital Cholula, 8 personas. En el Universitario, 6 personas. En el ISTEP, 2. En el ISTE, 2. En el Hospital Norte, en el Sur. Y en el Hospital de Tletlauquitepec ha fallecido una persona en cada uno. Ahora, no todas las personas están hospitalizadas. Todos los confirmados, no todos están hospitalizados. Dice Manuel Vargas. Le voy a contestar porque si no luego se me pierden las preguntas. Hola, ¿qué pasa si tuve que regresar a trabajar y dejar el confinamiento de dos semanas? ¿Habría que denunciar? Emanuel, pues mira, hay un decreto para las... Habría que ver en qué empresa trabajas porque hay un decreto para las empresas que solamente operen las empresas que son consideradas fundamentales. Por ejemplo, supermercados, las que industria de alimentos, los bancos y que las demás cierren. Ahora, no ha habido una multa específica por las que se han negado a cerrar. Parece ser que eso sucederá tal vez un poco más adelante. Este, tendrían que ver, Emanuel, como que varias cosas, entiendo, entre ellas, si se está respetando la sana distancia o en qué condiciones están. Si nos puedes saber, si nos puedes dar más detalles. Les decía de las personas que han... Ah, que no todas las personas están hospitalizadas. El lugar en donde más hay hospitalizados es en el Hospital Cholulay. Trece personas con coronavirus en este momento. Once en el Hospital Universitario. Tres en el ISTEP. Dos en el ISTE. Cinco en el IMSS. Hay siete hospitalizados en el Hospital Ángeles. Siete en la Beneficencia Española. Siete en el MAC. Y uno en el Hospital Puebla. Hay cuatro en el Hospital de Teciutlán. Y también hay tres en el Hospital de Tehuacán, porque la otra vez me explicaban. Dice Jesús Omar, ¿hasta cuándo entrarán a clases los niños? Es verdad. Es justamente, Omar, lo que estaba yo diciendo hace un rato. Está circulando una noticia que se puede ser considerada fake news o noticia falsa de que se aplaza todo y que el confinamiento va a ser hasta el 31 de mayo. Si bien parece probable o se puede deducir por algunas declaraciones que ha hecho Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud Federal, no hay una declaración específica que diga que ya es hasta el 31 de mayo. Todavía no. Te mandé mensaje porque no se está respetando la sana distancia y son 3.000 empleados y hoy confirmaron dos casos. Adrien, ahorita checo tu mensaje para que veamos de qué se trata. Vende materia prima para TES. Prácticamente toda la producción se exporta. Emanuel, pues todos los que producen alimentos se supone que pueden seguir trabajando. Se supone, ¿no? Ahora entiendo que sí se debe de respetar el tema de la sana distancia y de los cuidados con los empleados. Había propuesto el gobierno federal el uso del lavado de manos o que se pudiera reducir la planta laboral. ¿Hasta cuándo entran? Ah, bueno, ya les contesté lo de la clase. Ya estoy denunciando. Ok. Ahora, hay algo muy importante que acaba de suceder hace unos momentos que seguramente les va a interesar a muchos, que son las medidas que asunció el Ayuntamiento de Puebla para apoyar económicamente a los pueblanos que están, obviamente, además de la crisis sanitaria. Estamos en una crisis económica para ayudarlos por la crisis económica. Se las voy a decir. Le entregó el Ayuntamiento de Puebla al gobierno del estado 15 millones de pesos para empezar, para apoyar a fortalecer el sector salud. Va a entregar 10 mil apoyos en el pago de la luz. O sea, le va a ayudar a las personas que son consideradas vulnerables en el pago de la luz. Serían a las madres solteras, a los discapacitados y a los adultos mayores. Van a hacer una selección para que les paguen la luz y ellos no los tengan que pagar. Va a entregar 27 mil despensas y paquetes que se les va a llamar paquetes sanitarios. Va a entregar 10 millones de pesos en apoyo a microempresas. Las microempresas son las que tienen menos de 10 empleados. Ellos enlistaban, por ejemplo, papelerías, tienditas, empresas pequeñas que resienten mucho más la crisis. También anuncian que para el próximo periodo escolar van a entregar útiles escolares. Y van a aplazar el pago del predial y el pago de la basura al 30 de septiembre para las personas que no lo han podido pagar. Y van a quitar las multas y los recargos. Y también van a aplazar el pago de los ofrendos de las licencias de los negocios hasta septiembre. Dice Melisa Aras, mi hermano trabaja en Royal Prestige y siguen yendo. Tienen que hacer presentaciones en casas y les dijeron que si querían irse, se fueran, pero sin gozo de sueldo. Sí, Melisa, lamentablemente es algo que está sucediendo con muchas empresas. Yo, a mi punto de vista personal, pues creo que es muy arriesgado. Pasa como con los encuestadores del Inegi, que ves que estaban yendo de casa en casa y también fue un problema. Resultaron algunas personas infectadas. Lamentablemente, si eso es lo que está sucediendo, igual si tienen un contrato, podrían ver con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si puede haber alguna ayuda en este tema. Ahora, el gobierno federal anunció, que ayer también se los decía a mi compañero Mundo en su transmisión, pero que se los repito por si no lo vieron, anunció el gobierno del estado la condonación del ISN, el impuesto sobre la nómina a las microempresas, que son las que tienen menos de 10 empleados. A las pequeñas empresas, eso es por todo lo que queda del 2020, a las pequeñas empresas se los van a condonar de abril a septiembre un 50% y a las medianas les va a dar una prórroga para que dentro de tres meses apenas empiecen a pagar. Solcero, entiendo que tienes que ver al 911. El tema de dónde puedes denunciar a tus vecinos si hacen fiesta y son más de 20 personas, lo puedes hacer en el 911. También el gobierno del estado anunció que iban a hacer una prórroga para el pago de la tenencia, el reemplacamiento y el control vehicular, y esto se va a hacer hasta septiembre. Ahora, otra cosa importante que me preguntaban la otra vez y que hoy dieron ya un poco más detalle en el gobierno del estado, es que la gente quiere saber cuáles son los municipios que tienen contagios o casos de coronavirus, los contagios de coronavirus. Tenemos, en Puebla están la mayoría de los contagios, son 181, San Andrés Cholula tiene 22 casos y Zúcar de Matamoros tiene 10 casos. Los municipios que tienen 8 casos cada uno son San Pedro, Cholula, Atlisco, Tulcingo de Valle, Tlapanalaya tiene 3, Teciutlán tiene 2, junto con Ciudad Cerdán, Huejotzingo y Chetla, Tehuacán y Huaquechula, todos esos tienen 2, y los municipios que tienen un contagio son Tepeojuma, Chautzingo, Cuautlancingo, Amozoc, Ocoyucan, Sautla, Chinantla, Chila de la Sal, Chautla de Tapia y San Salvador el Seco. Pues tendrías que averiguar a ver si tus vecinos también se pueden comunicar, ayudarte en el 911 o tratar de grabar un video y si nos lo pasas nosotros también te ayudamos. Esos son, ah bueno, también es importante decir que pues la cifra de poblanos que han perdido la vida en Nueva York es alta. El gobierno del estado tiene confirmados por las autoridades 27, pero se cree que pudieran ser más. Lo que pasa es que el gobierno del estado tiene que esperar la confirmación de las autoridades en Estados Unidos para poder dar las cifras oficiales de los casos. José Miguel, sí, el Tianguis de Acatzingo dice, igual sigue saturado, no hay espacio para la sana distancia, está pasando José Miguel lamentablemente en Acatzingo y en muchas partes al interior del estado, en muchos municipios, en donde pues no están cuidando este tema de evitar las aglomeraciones públicas, que no haya reuniones de más de 50 personas. Los Tianguis, tienes razón, siguen operando y pues no se está respetando lamentablemente la sana distancia. Para las personas que se acaban de conectar, les decía que tenemos 270 personas confirmadas en Puebla por coronavirus, 678 negativos, 256 sospechosos y 22 defunciones. Para que ustedes puedan ver cómo va el avance de casos por coronavirus. Ahora, el gobierno del municipio de Puebla, porque me están preguntando también, es cómo van a aplicar para los apoyos del municipio de Puebla. Vamos a estar revisando las reglas, lo acaban de anunciar hace una hora, el tema de los apoyos para el pago de la luz, que imagino que va a haber mucha gente interesada en que el gobierno del ayuntamiento de Puebla les pueda apoyar en el pago de la luz, pero todavía no han sacado, digamos, las reglas de operación. Vamos a estar nosotros en Periódico Central muy pendientes para que les podamos informar sobre ese tema. Nosotros en Periódico Central, en www.periodicocentral.com.mx, ya tenemos la nota arriba para que ustedes puedan ver de qué se tratan esos apoyos. En Atlixco subieron el precio de la canasta básica. Flor, puedes hablar a la Procuraduría del Consumidor. Entiendo que ellos están haciendo operativos o nos puede, si quieres, Flor Vásquez, enviarnos a través de mensaje directo al periódico fotografías o más datos sobre cuáles son los establecimientos y los precios para que nosotros les ayudemos también a difundir esa información. Algo que no les dije es que también el gobierno del estado ya eliminó el impuesto sobre el hospedaje, que es el que pagan los hoteles en Puebla. Ya los hoteles hoy salieron al menos a festejar que eso se haya derogado porque muchos hoteles tuvieron que cerrar y pasaron en blanco la Semana Santa cuando es la mayor, una de las temporadas en las que tienen más ocupación. Y también cancelaron los impuestos sobre sorteos, juegos y sorteos, porque acuérdense que desde que empezó este mes o desde, sí, tuvieron que cerrar, desde hace ya, creo que llevan ya 15 días, tuvieron que cerrar también los casinos por considerarse pues algunos que pudieran ser como focos de infección por coronavirus. Así que también se cerraron, ya derogaron también este impuesto por lo que queda del año para ayudar un poco a estas medidas. Ahí está el link que les ponen en redes para que puedan checar los apoyos que va a dar el Ayuntamiento de Puebla por si conocen a alguien que necesite estos apoyos para que estén pendientes de lo que se puede condonar. Esa es la información que tenemos hasta este día sobre cuál es el estatus del coronavirus en el estado de Puebla. Nosotros en el Periódico Central, les decía, estamos transmitiendo de lunes a domingo, todos los días 8 y media de la noche tenemos un reporte especial para informarles cuál es el estatus del coronavirus en el estado, cómo se está propagando esta enfermedad. Recuerden que la recomendación es no salir de sus casas, los que tengan posibilidades de hacerlo, porque pues también hay muchísimas personas que tienen que salir a fuerza a trabajar y que tomen estas medidas de precaución que no solamente difunde el gobierno del estado, sino la Organización Mundial de la Salud. En Atlixco, ajá, entonces esperamos la denuncia sobre Atlixco. Han habido algunas muertes en el sector salud, que es lo que también nos estaban preguntando. La más reciente fue de una mujer que estaba trabajando en el área de lavado. En el IMSS de Atlixco, según su familia, pues no tenían las medidas de precaución. Cerrarán las casas de empeño a Abigail Peláez. Entiendo que hasta el momento nos ha pedido que cierren. No sé si más adelante en alguna otra fase pidan que cierren, pero no estoy segura porque es una actividad, digamos, económica también importante para los ciudadanos. Entonces yo creo que se van a mantener abiertas. Bien, pues este fue el reporte diario de Periódico Central sobre el coronavirus. Toda la información la tenemos en www.periodicocentral.com.mx. En nuestra portada pueden encontrar siempre un contador de casos de los contagiados, sospechosos y las personas que han perdido la vida. Es información actualizada que se está actualizando cada momento. Entonces, si en algún momento quieren saber cuántos casos van, lo pueden ver ahí. Les recuerdo que estamos transmitiendo de lunes a domingo, ocho y media de la noche. Todos en Periódico Central para poder informarles cuál es el avance del coronavirus. Así que conéctense. Y aquí abajito les aparece que si quieren recibir la notificación de Central para que se puedan conectar, anótense ahí para que les llegue la notificación. Y cualquier denuncia o dudas que tengan, nos pueden escribir a través de un mensaje directo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos mañana, ocho y media de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!